La mente de Riley está 100% conectada, ya sus emociones están disponibles ¿Tú cómo vas en la cámara de control? Ay, yo estoy nerviosa, es mi primera chamba Tata, Anuncia, tienes que hacer un buen trabajo, somos las emociones de Riley Tienes que concentrarte, recuerda que nadie más lo puede hacer como nosotros Tenemos la posibilidad de convertirnos en cualquier emoción de Riley Y así poder controlar su cabeza Lo voy a hacer muy mal, lo voy a hacer muy mal, esto va a ser horrible, esto va a ser catastrófico No te preocupes, Catanuncia, te escuchame, te voy a explicar un poco cómo funciona esto de la mente de Riley Algo no está bien Estas de acá son las emociones y todos los recuerdos de Riley Oye, Juancho, está muy raro Lo siento, es que yo también me transformo, Catanuncia Mira, ¿sabes qué? Sigo haciendo el tour Estas de acá son todas las emociones de Riley Y por aquí podemos ver que hay más bodega Ok, pero puedes ir más rápido, me tengo ansiedad Tranquila, Catanuncia, que no tenía ansiedad de estas cosas Mira, estos mundos de aquí serán visitados por nosotros mismos para poder controlar la cabeza de Riley Aquí están las emociones de cuando era niña De cuando ganó el partido de hockey De cuando consiguió hasta su primer novio Así que tenemos que cuidar, ¿has visto lo importante que es este trabajo para nosotros, Catanuncia? ¡Pero me pone muy nerviosa! ¡Hay demasiada cosa que hacer, mucha reposabilidad! No te preocupes Nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a manejar muy bien tus emociones Y les voy a mostrar cómo Aquí a la izquierda tengo un botoncito en el cual me puedo transformar en cualquier emoción de Riley Por ejemplo, aquí tenemos la envidia Oye, tu pelo es muy bonito Sí, cómo no, eso que se los cree a su tía Tu pelo es hermoso ¿Y por qué mi pelo mío no es bonito? ¿Por qué el pelo mío es horrible? ¿Por qué me miras tanto? ¡Me pongo nerviosa! No te pongas nerviosa, porque si no me pongo más nerviosa que tú ¿Por qué estás más nerviosa que yo? ¡Qué envidia que estés más nerviosa! Espera, ¿qué? No tenemos que dejarnos controlar ¿Y qué es eso? ¡Que me puse triste! ¿Qué? No te pongas triste, Catanuncia Espera, espera, espera Tenemos que controlarnos muy bien Esto de las emociones también nos afecta a nosotros Así que concentrémonos Tenemos que hacerlo bien Vale, pero no te pongas nerviosa conmigo Que me pongo triste Ay, qué aburrida estoy Esto es el trabajo más aburrido de todos que he tenido ¿Estás aburrida de mí? Estoy aburrida y estoy mal Espera, Catanuncia Espera, espera, espera Estamos haciendo un trabajo mal Vamos a concentrarnos y vamos a hacerlo bien Rayleigh en este momento tiene hambre Así que si tiene hambre ¿Qué emoción va a sentir? ¡Asco! ¿Por qué le tocó comer brócoli? ¡Ah, qué asco! Rayleigh está comiendo brócoli ¿Y sabes cómo me hace poner eso? ¡Muy enojado! ¡Tira, tira el brócoli! ¡Tenemos que encargar pizza! Eso es, eso es Hay que encargar pizza y todo Pero mira, Catanuncia Yo te voy a decir una cosa Y es que me gusta hacer las emociones de Rayleigh Pero quiero mostrarte algo más Quiero llevarte a un lugar bastante lejos de aquí Y que solo las emociones más poderosas Como enojo y asco Pueden verlo Así que dejen su like Y quería preguntarles una cosa Que dejen en los comentarios para ustedes ¿Cuál emoción es la más épica? Porque te voy a llevar a un lugar Donde solo nosotros las emociones, Catanuncia Pueden estar Así que ya que todo el mundo dejó su like Y dejó un comentario ¡Vamos! ¡Sígueme! Esto se va a poner feo Y esto de aquí, Catanuncia Sería el lugar Donde solo las emociones más fuertes Pueden entrar Así, tú con esa cara Y yo, toda sexy Siendo la emoción, alegría Así que acompáñenme Vamos a buscar, Catanuncia Lo que sería en sus recuerdos Vamos a ver qué cosas tiene Rayleigh En su imaginación ¿Ok? No, pues tiene algunas cositas Que podría mejorar el estilo No sé Porque está todo lleno de cajas Y esa ropa está espantosa ¡Qué asco! Es verdad Tiene que mejorar algunas cosas, Rayleigh Pero no tienes que criticar La Catanuncia Mejor ven, acompáñame Vamos a ver qué parte Que hay por aquí Mira, aquí están todas sus emociones Y un set ¡Es su colegio! Mira, acá sueña Acá viene cuando está En sus sueños con su clase Y tiene sus pensamientos en la clase ¿Qué día tan triste? No te pongas triste Hay que estar bien alegre Estamos en la cabeza De Rayleigh Viendo todas sus cosas Pero dentro de poco Tengo un examen No te preocupes Por eso Eso se lo vamos a dejar A ansiedad Estoy nervioso ¡Ah, no! Llegó ansiedad ¡Corran! ¡Corran! ¡Mañana tiene exámen! ¡Corran! Viene la ansiedad A ver, ansiedad Te voy a decir una cosa Ya hemos visto Que en la parte de la derecha Ahí están Las imaginaciones de Rayleigh En su escuela Pero no hemos visto Que hay aquí en la izquierda Y no hay nada No puedo entrar No hay nada Creo que esto No es sitio para la ansiedad Solo podemos entrar A alegría por aquí Pero igual no te pierdes Nada, ok No hay nada por aquí A ver, sigamos buscando Más en su cabeza Así es Mira, acá hay unas escaleras Vamos a subir A ver qué hay por aquí ¡Ay, pero estás seguro De meterte por allá! ¿Sabes de lo que hay? Deja de estar ansiosa Es más, ponte alegre Vamos a salir De la cabeza de Rayleigh Y vamos a ir A siguientes sectores Estamos explorando Su cabecita Así que vamos a ver Más sectores Yo me voy a cambiar A lo que sería tristeza Estoy triste Y no tú ¿Por qué estás triste? Ponte feliz No quiero ver A ver más sectores No, ya estoy cansada No quiero ver más sectores En la cabeza de Rayleigh ¡Venga! ¡Camila! Está bien Vamos, que te anuncia Aquí era lo que te estaba mostrando Desde su cabeza Sus logros Su imaginación Sus aspiraciones Todo lo que le gusta a Rayleigh ¡Ay, que hay por el otro lado! ¡Mira eso! ¡Oh! A ver, voy para allá Vamos a meternos por aquí Y hay un montón de tubos ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Me peguí! ¡No lo sé! ¡Ay, mira! ¡Qué bonito! ¡Wow! Son como estrellitas Y tazas en el cielo Oye, la imaginación de Rayleigh Está increíble No, 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 no Bueno, sí Tiene una imaginación sorprendente Así que sigamos explorando en su cabeza Me gusta esto de ser emociones Catanuncia ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? ¡Vamos al tren! ¡No! ¿En qué no quiero? ¡En qué mejor de la historia! ¿En qué no quiero entrar? ¿En qué estoy triste? ¿En qué es eso? ¿En qué está muy colorido ese tren? Y puede ser de color azul Porque es de color rosita Nadie está así de alegre como ese Ay, anímate Es un trenecito hermoso Y además hay un lugar que se llama Imaginación Es la imaginación De Riley Es como un increíble parque de atracciones Pero de su imaginación Podemos encontrarnos cualquier cosa aquí Así que dejen su like Porque vamos a entrar Y voy a entrar un poco más alegre, la verdad Vamos a ponernos Este de aquí Yo sé que no es como si fuera una emoción Pero está bien, es como el amigo imaginario de Riley Vamos a entrar Vamos Hay que pasar una aventura bien hermosa aquí Llenarlo de felicidad Todos los recuerdos Todos los recuerdos que tiene Riley Mira, todos los trofeos que ganó Catanuncia ¡Ahí es la mejor! Es increíble Y tenemos acá Creo que es esto Como una cancha de fútbol Ah, pues Sí, estamos haciendo también partidos de fútbol Le gustan mucho Uy, mira lo que hay aquí ¡No toques la lava! Oye, pero tiene hasta un parque La Riley A ver Sí, hay que tener cuidado Ten mucho cuidado con la lava Catanuncia Pasemos aquí la... Oye, ¿ya se acabó? Eso fue Eso fue imaginación, Lan Prescuela Y ahora estamos entrando a lo que sería la prescuela Pero... ¿Qué hay en la cabeza de Riley? Se me da miedo Y mira Porque hay un icono de Buscando a Dory ahí No lo sé Es muy raro Me está dando miedo estar aquí adentro Mejor te golpeemos Tranquila Tranquila, Catanuncia Que te acabas de convertir en miedo Tienes que aprender a vivir con esas emociones tuyas Simplemente vamos a pasar por aquí Le damos una mordida a este pastel delicioso Ay, ese pastel estaba envenenado Tranquila, miedo Mírame la cara No va a pasar nada Mírame los ojos ¿Ves que te pueda? ¿Puedo estar tranquilo así? No, no creo que puedas estar tranquilo, la verdad Ni siquiera me puedo poner más tieso todavía Pero deja de estar tan tieso, tieso Vamos para allá Sigamos buscando Hay un castillo aquí adentro de su cabeza Es que si me paralizo No tengo por qué tener miedo Ay, mira ¿Sabes qué? Voy a hacer algo que te va a quitar el miedo, ¿ok? Ay, esto está muy alto Oye tú, miedo ¿Qué? Quiero que dejes el miedo ahora mismo Me da asco que tengas miedo Ay, pero mira qué alto está Ay, no puede ser, sí que está bien alto Cuidado Es que puede llegar alguien y se cae ¡Aaah! ¡Miedo! ¿Estás bien? Ayuda ¿Qué estás haciendo ahí, miedo? ¡Sal! ¿Cómo hacerlo? Me cae el vacío ¡Me van a olvidar! ¡Van a olvidar el miedo! Y eso le ayuda para muchas cosas Para que no se caiga de algún lado alto ¡Como este! Pero miedo ¿Cómo resultaste ahí? Ahora miedo Tiene que sacar a miedo Tengo miedo de sacar a miedo ¡Alguien viene aquí! Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo ¡Miedo! ¡Me voy a lanzar contigo! ¡Aaah! ¿Y ahora cómo vas a avisar a otra emoción De que estamos aquí? ¡No puede ser, miedo! Estamos encerrados en el miedo de Riley Estamos encerrados Estamos encerrados Y va a perder el miedo Aunque no sería nada malo que perdiera el miedo Vamos a ser olvidados ¡Para siempre! ¡Y vamos a desaparecer para siempre! ¡Y luego no va a tener estas sensaciones tan importantes para ella! ¡Ansiedad! ¡Mírame a los ojos! ¿Cómo quiere que te mire? Espera un segundo Que creo que puedo comprar cosas ¡Mira! ¡Puedo comprar accesorios! ¡Puedo comprarme esta carita! A ver, ¿qué pasa si me la compro? ¡Mira! ¡Tengo un accesorio! ¡Y hay ropita también! ¡Espera un segundo! ¡Me estoy! ¡Me estoy escuchando! ¡Me está vistiendo bien bonito! ¡Me estoy vistiendo bien bonito! ¡Pero acabo de comprar algo y me robaron! ¡No! ¿Dónde está mi cabeza? ¿Dónde está el accesorio? Lo que compraste fue olvidado Fue olvidado Espera, me acabo de desviar No, si capas te vuelves a la normalidad ¿Y cómo te vuelves a la normalidad? ¿Dónde fuiste? ¡Oh, no! ¡Esa de ansiedad! ¡Estoy ansiosa! ¿Dónde está? ¡Oh, no! ¡Regresate a la normalidad y subirá! ¡No sé cómo regresar a la normalidad! ¡Ah! ¿Qué hago? 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 ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esa luz? ¡Estoy naciendo! ¡Estoy naciendo! ¡Estoy naciendo! ¡Espera, Catanuncia! ¡Papá! ¿Qué haces? ¡Mamá! ¡Estoy en la película! ¡Por favor! ¿Podría respetar, Catanuncia? ¡Estoy naciendo! ¡No estás naciendo! ¡Ya estás grande, guancho! ¡Ah! ¿En serio? ¡Sí! ¡Ah! ¿Y qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué le di a un botón y se acaba de abrir esto de acá? ¡Son los sentimientos! ¡Están llegando reacciones! ¡Ya hay alguien aquí cabrera! ¡Eres tú, Catanuncia! ¡Soy yo! ¡Estoy enojado! ¿Pero qué te pasó, compañero? ¡Que estoy muy enfadado! ¿Pero qué te pasó, enojo? ¡Estoy enfadado! ¿Por qué estoy bien feo? ¿Qué me pasó? ¡Ay! ¡Eso está horrible! ¡No sé qué le acaba de pasar, enojo! ¡Pero está asqueroso! ¡Guácala! ¡Qué asco! A ver, transformate en otra cosa, Catanuncia. Queremos ver cómo te transformas en algo más. Pero... ¿Y eso qué es? ¡Hola, viejito! ¡Soy el recuerdo de su abuela! ¿Pero qué tiene que ver el recuerdo de mi abuela en la cabeza de Riley con tus emociones? ¡Ay! ¡No sé! Ok, está bien. ¡Yo venía super! Está muy extraño, pero puedo ver que me puedo convertir en un montón de personajes. Así que vamos a transformarnos en... Necesito... Necesito mucha ayuda. Se ve muy gracioso este elefante. Mira nada más con su colita y su cara. Quiero ver cómo se ve alegría. Quiero ver cómo se ve alegría. Mira, a ver... Pero... Pero... ¿Qué te acabo de pasar? En el momento en el que se dice que esto es intensamente... Esto sí que es intenso. ¡Mírame la cara! ¡Soy alegría! ¡Soy alegría! ¡Me cubría mucho! ¡Mira! Tengo las emociones aquí. ¡Esta es una emoción invisible! A ver... O eres alegría o eres March. March... Bueno, March tiene el pelo largo. Un poquito le falta. Mira, ¿sabes qué? Vamos a elegir otra cosa y voy a elegir algo increíble. Voy a hacer una emoción que nadie ha visto porque... ¿Por qué está el papá de alegría aquí? ¡Ah, es verdad! En la película sí salen los papás. Claro, son las emociones de los papás. ¡Ah, sí es cierto! A veces me había olvidado. Pero mira, la verdad es que estaba increíble este. Este juego está muy bien, aunque simplemente solo puedes pedir que rueden las emociones de ella. Mira, aquí están rodando las emociones de lo que sería Riley. Y del resto, pues, no habría nada más. Supuestamente... Todo envidia. Supuestamente, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Es que no sé? ¿Miedo? No creo. Envidia. Soy... Es que... Es que... Increíble. Increíble. No creo que eres mío. Yo también creo que soy miedo o algo así. Y esa cosa, ¿por qué brilla tanto? Pígalo, ¿sabes? No sé, pero... Soy... Soy enojo. Soy el padre de enojo y estoy súper enojado porque la gente no deja un like, pero... Creo que voy a dejar este video hasta por aquí, Catanuncia. Que todo el mundo deje en los comentarios otra vez cuál es la emoción favorita. Suscríbanse y... Hasta luego. ¡Nos vemos, Catanuncia! Estoy quedado. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!